Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa De Spenis, aprender español Buenos días, acabamos de llegar a España Y os vamos a enseñar español básico de supervivencia para las vacaciones Vamos a la ciudad Hola, perdone ¿Dónde está la parada de autobús? A la salida La primera puerta a la derecha Muchas gracias Dos billetes para el centro de la ciudad, por favor Solo ida o ida y vuelta Solo ida, ¿cuánto cuesta? Son 7 euros Aquí tiene 10 Su cambio, 3 euros Muchas gracias Hola, buenos días Tengo una reserva a nombre de Tío Spanish Es una habitación doble o sencilla Una habitación doble con baño Aquí tiene la llave Es la habitación 105 En el primer piso El ascensor está a la derecha Y la escalera a la izquierda Mira Lola, qué bar más bonito Vamos a comer algo Una mesa para dos, por favor Por aquí ¿Qué vais a tomar? Una cerveza para mí Otra Lo mismo para mí Muy bien Dos cervezas y unas patatas bravas gratis Es la tapa de la casa La cuenta cuando puedas, por favor Oh, mira Una oficina de información Hola, perdone ¿Podría decirme dónde hay un banco? Para sacar dinero Aquí enfrente tiene uno Tiene cajero automático Muchas gracias Y otra pregunta ¿Dónde está la playa? Mire, aquí tiene un mapa de la ciudad La playa está a 20 minutos andando O 5 minutos en taxi Es esta calle todo recto Y esto es todo Puedes ver el vídeo resumen Para repasar las palabras Y repetirlas conmigo Nos vemos en España, amigos ¡Gracias! ¡Teams! 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 Gracias.